Música 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 ¡Gracias! 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 No son de la estancia, pero que vienen a ser partícipes igual de este carnavalito, son de los diferentes preescolares con los que cuenta el municipio, niños menores de 7 años que se unen a este festejo. Comentarles también que contamos con algunas personalidades quienes formarán parte del jurado calificador, ya que se estarán dando premios a los mejores disfraces. ¡Gracias! 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 Y milagre de los aplausos para estos pequeñitos que diare hoy ponen su mejor esfuerzo para deleitarnos con este bonito carnavalito que organiza la estancia infantil burbujas de la Colonia Industrial. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.